control equipo alfa solo hay un camino hacia la victoria, guardianes capturad las zonas destruid a vuestros enemigos zona C, segura el enemigo tiene la zona A ventaja perdida zona B, segura zona C, perdida el enemigo tiene la zona C zona A, neutralizada zona A, capturada expuesta zona A, perdida el enemigo tiene la zona A zona C, neutralizada zona C, neutralizada zona C, segura zona C, segura munición pesada en camino tienes munición pesada zona C, seguridad zona C, segura zona C, segura Zona B, perdida. Zona C, perdida. Zona B, segura. Ventaja ganada. Zona C, segura. Zona B, perdida. Zona B, perdida. Zona C, siquieraізstra. Azón B. Zona C, de potera, atrapормa b. Zona C, de potera. Zona C. Zona C,やruirps ho. Zona C. Zona B, neutralizada. Zona B, segura. Zona C, segura. Controláis todas las zonas. Zona A, perdida. El enemigo tiene la zona A. Munición pesada disponible. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Zona B, perdida. El enemigo tiene la zona B. Zona A, neutralizada. Zona A, segura. Zona B, neutralizada. Zona B, segura. Zona B, neutralizada. Zona B, neutralizada. Llega munición pesada. Tienes munición pesada. Llega munición pesada. Más esfuerzos como ese puede que consigamos ganar la guerra. Más esfuerzos como ese puede que consigamos ganar la guerra. Más esfuerzos como ese puede que consigamos ganar la guerra.